¡Aquí está Niko! ¿Niko? ¡Hola! Ya se sube muy bien, tía ¡Dame en caso! Ya, pero es porque nos está tirando la cuerda para atrás Que yo me he dejado los brazos también ahí No, porque nos metió bien la mano Pero tiene baguette entre esto Y apoyas ¡Oh! ¡Aww! González Codo Mete la izquierda en el cacito Ese Que se coge muy bien ¡Uf! El otro... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, José! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Esta no ha podido ser, no ha podido ser! Gracias. 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 y luego se me iba a dar yo es que venga, saluda muy bien se ha quitado cintas es que Miguel, no me lo ha recordado